Shalom shalom, como se habrán dado cuenta el video de la profecía del apocalipsis zombie ya no se encuentra disponible ni en youtube ni en facebook y es por eso que decidí subir este pequeño video para comentarles algo referente a esta profecía con este ya son tres videos que youtube nos ha eliminado y todo por estar revelando y exponiendo lo que las élites están haciendo con la humanidad al parecer hay gente que está denunciando los videos que subimos porque no les gusta que estemos divulgando las aberraciones que se están haciendo en esas bases subterráneas pero aún así seguiremos ocupando otras plataformas para seguir subiendo más videos y contenido sin censura el video de la profecía del apocalipsis zombie lo pueden ver completo en odyssey ya que ahí no hay tanta censura como en youtube también les comento que estoy por abrir una cuenta en twitter para poderles compartir también por ese medio más videos y contenido que no podemos compartirles en youtube y facebook sin más nada que agregar por el momento me despido de ustedes y y y y y